Música Dice el libro de Josué capítulo 2 verso 24 Le dijeron a Josué Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos También todos los moradores del país desmayan delante de nosotros Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos Dios promete, Dios le promete a Josué Como parte de una generación de relevo que el Señor levanta en un momento de la historia del pueblo de Israel Le promete que vienen días de conquista Le prometen que hay una tierra próspera para ser conquistada Para los que no conocen la Biblia, en 30 segundos procuraré lo que llevaría días y días Sintetizate con este breve pensamiento Dios tenía, el pueblo de Israel tenía un liderazgo, un hombre muy poderoso, un hombre muy capaz, muy talentoso, muy amado por la gente Llamado Moisés Un día Moisés muere y recae el liderazgo del pueblo sobre un hombre joven llamado Josué Esto quiero hacerte mención Josué, mírame por favor No fue fruto de la casualidad No fue un hombre escogido por el azar Por los contactos que tenía Por su marco de relaciones Sino que fue un hombre preparado y procesado para ocupar el rol protagónico que Dios le tenía asignado Fue un muchacho que siempre fue un servidor de Moisés Se caracterizó por eso, sirviendo a Moisés Contribuyendo a Moisés, honrando a Moisés Cuando Moisés murió Surge la figura de Josué Y Josué le cae la responsabilidad de tener que llevar al pueblo de Israel a una tierra Que tenía particularidades muy especiales La primera es que iba a ser la tierra donde podría Israel funcionar como nación Podrían ellos pensar en edificar una casa, tener una familia Ya tener que salir de una buena vez y para siempre de la esclavitud que proponía el imperio egipcio Dios los saca de la esclavitud y los impulsa a conquistar esa nueva tierra Pasaron muchas cosas, muchos años en la historia Hasta que por fin con la muerte de Moisés aparece Josué Quien va a liderar el pueblo para que el pueblo ingrese a la tierra prometida Y es allí donde Dios recuerda el contexto de lo que acabo de leer Dios dice, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos Quiero que levantes tu mano al cielo Dios, a los que creen, le ha entregado tierra en sus manos Tema pastor, casa, terreno, circunstancialmente puede ser Pero quiero que lo recibas espiritualmente Dios está levantando una generación de relevo poderosa De conquista, de transformación para bendecir Córdoba, Argentina Y de Córdoba, Argentina, las naciones del mundo Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo Que te atrape esa sensación, esa convicción De que hay una transferencia que viene del cielo a la tierra Para impulsar a una generación joven a ser protagonista de un cambio en la transformación Que hay una transferencia del cielo a la tierra para impulsar a una generación joven A ser parte de un cambio en la transformación de bendecir la tierra en la cual vivimos Muchachos y chicas, vivimos días sumamente desafiantes Este predicador que hoy está aquí Que oficio de pastor Por tantos años a la juventud Y que veo con tanta alegría el surgimiento de otra generación joven que lo hace tan bien Quiero decirles con una voz de alerta y de exhortación Que ten preparado su espíritu y su carácter Porque vienen días de una gran confrontación Vienen días de una confrontación espiritual Donde nuestras convicciones como cristianos serán puestas a prueba Donde va a ser necesario minimizar las diferencias Y hacernos fuerte en el propósito No pensé estar diciendo estas palabras algunos años atrás Pero hoy tengo la firme convicción que vendrán días así Donde las convicciones como cristianos serán puestas a prueba O sea, hay un sistema que gobierna el mundo actual Que ridiculiza todo lo que Dios ha establecido como un orden divino Al hombre le quieren quitar su carácter de hombre Y a la mujer su feminidad Ridiculizan el matrimonio Ridiculizan el pacto de un hombre con una mujer Que se unen a través de un matrimonio Ridiculizan tener hijos Ridiculizan la concepción de género Planean matar los bebés haciendo ley En vez de enseñar una sexualidad responsable El acompañamiento de una mujer vulnerable por situaciones de la vida Porque es un sistema antidiós que gobierna el mundo actual La prensa escrita, radial, sobre todo televisiva Y las redes sociales por cierto involucro De una manera tan fuerte en el mundo contemporáneo de hoy Ridiculizan tanto a Dios Usted verá, será testigo Protagónico de tantísimos panelistas Pseudo periodistas De dudosa moral, de dudosa prestigio Que difícilmente resistan ningún archivo Pero que hoy son maestros de la vida Y están allí Y merecen la aprobación de algunos La falsedad de los otros Que se apladen mutuamente Pero se están llenos de odio De rencores mutuamente Se envidian, se desean el mal Pero están allí Por cierto, muy producidos Muy lindos Digo, les ponen ropa agradable Y invierten en sus cuerpos Cantía de dinero en cirugías Y en tantas cosas Y si tienen la posibilidad de hacerlo Y son felices Pues que lo hagan Será problema de ellos Pero digo, es toda una fachada Una apariencia de piedad, de bondad Que es solamente eso Son héroes para mucha gente Pero sus pies son de barro Se caen Ese es el mundo contemporáneo En el que vivimos En ese contexto En un contexto de una opresión Muy hostil, muy difícil Dios le lanza a Josué esta palabra La tierra, Dios la ha entregado en tus manos La tierra que fue declarada Como una herencia para vos Dios te la va a entregar Quiero que lo recibas en el nombre Le estoy hablando De una generación Que se atreva a creer hoy Que el que cree Todo lo es posible Ahora, para conquistar una tierra Para conquistar un sueño Para conquistar una meta Te está hablando un hombre aquí Que no te habla de la teoría Yo no leería un librito de ayuda Estos libros de autoayuda Donde en tres pasos fáciles Tomando un té de ruda y de menta En la noche Con tres pelos de gato Y yendo a la bruja del barrio Te va a solucionar la vida No estoy hablándote De la experiencia de vida De un camino recorrido Hay dos requisitos Para alcanzar una meta Tener un logro Dejar un legado Contribuir un legado A tu generación El primero Un gran deseo de hacerlo Si puedes decirlo conmigo Un gran deseo de hacerlo Es decir Me refiero A una pasión que consume A algo que está en ebullición Dentro tuyo Y que puede soportar Y que puede soportar el paso Del tiempo La calumnia de la gente El juicio de los otros La opinión de los otros La incomprensión de los otros En una generación Altamente susceptible Muy fácil de ofender Que rápidamente puede bajar Sus banderas Ponerse en el bolsito Y desaparecer En medio de esa generación Quiero decirte Que para alcanzar una meta Hay un gran deseo de hacerlo Hablo de pasión Hablo de compromiso Señores Porque no se conquista Lo que no se ama Es por eso que hay gente Que hoy puede estar Y mañana quien sabe Viste Hay compañeros así en la vida Que hoy están Mañana quien sabe Y encontrarán mil razones Para decirte el por qué Pero en realidad Usted nunca conquistará Lo que no ama Lo segundo Dije Un gran deseo De hacerlo Pero lo segundo es Está dispuesto a pagar un precio Que no necesariamente Es un precio monetario Sino un precio Que tiene que ver Con sacrificio Con entrega Con compromiso Con estar allí Día tras día Més tras mes Año tras año Está dispuesto A pagar un precio Quiero enseñarte algo Mirá El crecimiento natural Del cuerpo Cuando uno biológicamente Va creciendo Se produce de dos maneras La primera Es un desarrollo Constante y lento De uno puede ver Un chico Por ejemplo Que tiene ocho años Lo ves Un par de años después Y decís Wow Mirá Es un adolescente Cómo creció Pero fue gradual Si tuviste la oportunidad De verlo Porque es tu hermano Tu amigo Tu compañero La iglesia La escuela Lo que sea Familia Lo ves Lo vas viendo Parcialmente Y ves que va creciendo Una chica Se va desarrollando El muchacho va creciendo Va creciendo Y ves Con el paso del tiempo Que hay un lento proceso Pero constante Y permanente Donde se crece Pero también En el crecimiento natural De un cuerpo No solamente Está ese lento proceso Que se da inevitablemente Por una cuestión biológica Sino que hay tiempos Donde se dan estirones Bruscamente No sé si a vos te pasó ¿No te pasó De encontrar un amigo Y vas a la escuela Hasta el mes de diciembre Por ejemplo Y cuando lo viste en marzo El tipo hablaba Hola, ¿cómo estás? Y voy Hola, ¿cómo estás? Lo dejá Te ve 15 días Y te creció 20 centímetros Y hay cambios Muy bruscos Me pasa a mí Esos momentos Son estirones Entonces Lo que quiero decirte Que hay cosas Hay un proceso natural De la vida Donde vos podés desarrollarte Crecer Y avanzar Pero hay situaciones Mírame Que te estiran rápidamente Es decir Cuando vos De una manera voluntaria Te involucrás En desafíos Que vos mismo Te propones Involucrarte ¿Estás de eso? No reiterado eso, ¿no? Cuando estás dentro De desafíos Que tú mismo Te has involucrado Eso te lleva a estirarte Es decir Si vos tratás De esquivar Esos momentos Porque yo no puedo Porque yo no sé Porque me pongo nervioso Porque la mayoría Busca no hacerlo Entonces Muchos pierden La posibilidad De ser estirados De su desarrollo Se entiende estirado, ¿no? De su crecimiento Y entonces Pierden la oportunidad De crecer En otro nivel de autoridad Yo te quiero animar A que voluntariamente Te involucres En circunstancias Que te obliguen a crecer Me gustaría mucho Que eso recibas Un amén Que te involucres En cosas Que te ayuden a crecer Y que permanezcas Atrás del tiempo Ejerciendo pacto Ejerciendo compromiso Josué Dios le da esa palabra Y le dice Yo he entregado Esta tierra En tus manos Y entonces Comienza a desarrollarse El capítulo 3 Donde hay una gran Cuestiones Que empiezan a presentarse Allí Un río Llamado Jordán Presiones Que va enfrentando El desafío Propiamente De que era Alcanzar la meta ¿No? Una ciudad llamada Jericó Con unos muros Muy poderosos Que era difícil Poder cruzar Bueno Por fin El río Jordán Se pudo cruzar Debido a la intervención Sobrenatural De Dios En las murallas De una ciudad Llamada Jericó Se cayeron Milagrosamente Pasaron muchas cosas Para que el pueblo Obtuviese La meta Y la concreción De la palabra Profética Que Dios Les había dado Muchos de los que están aquí Llevan dentro suyo Una palabra de Dios ¿Cuántos tienen Una palabra de Dios Que ha sido Sembrada en sus corazones Y que ustedes La han creído? Qué pobre tu respuesta ¿Cuántos de los que están aquí Tienen una palabra de Dios En su espíritu Y la han creído? Una vez más No tienes que decir Amén Si no lo crees Pero debieras saber Que Dios ha puesto Una palabra dentro tuya Yo acabo de dar Una palabra profética A todos esos que pasaron acá Así que ustedes Debían haber explotado En Amén Pero claro No, no, no Por favor No lo tome mal Pero Eso depende mucho Si lo crees La palabra de Dios No fabrica perdedores Una vez que la palabra Se ha soltado Y tú caminas Con forma de la palabra Nada la puede tener Y llega su cumplimiento Llega el día Su cumplimiento Yo era un muchacho Muy jovencito Hace como cuatro años atrás Estaba en la reunión En la calle Salta Cuando todavía no existía Este lugar Vinieron unos señores De Puerto Rico A predicar Recuerdo Porque a mí me gustaba mucho Cómo le entonaban Las palabras Oye, chico Y eran así como muy No, así como estoy Eran poderosos Hablaban con mucho dinamismo Con mucho grito Y demás Y entonces Y yo me gustaba Y yo Como iban a estar Varias noches Ah, dije Me senté en la primer fila Así fue que el día El viernes Empezaron el miércoles Hasta el domingo El viernes Me senté en la primer fila Y estaba escuchando El mensaje Muy entusiastamente Hasta que por fin Uno de esas personas Para su mensaje Nosotros teníamos Redentes Jóvenes En un lugar Que estaba A 100 metros De la calle Salta Una propiedad Que teníamos En la altura Del 300 Y entraron Unos 100 chicos 120 Un poquito más Hasta del 150 Ya teníamos Ese grupo de jóvenes Nos iba muy bien Estaba muy linda La reunión Pero El hombre se para Y me dice Vas a trabajar Con la juventud En este lugar Un día Vas a ser El pastor De 5000 jóvenes Aquí de esta casa De esta iglesia Y yo decía Ni juntando Todos los cultos De todo el mes Y de todos los adultos Y de todos los niños Dejo ¿Cómo será? ¿Cómo vamos a hacer eso? El hombre me llama Me pone la mano Ora por mí Y Yo creí esa palabra Y a partir de ahí Me comporté No es que antes No lo hacía Pero yo creí Con esa convicción Esa visión De que Dios lo iba a hacer Claro Nada vino por la magia Nos sembramos Y hoy Me emociona Ver una noche Así como esta Tantos jóvenes Que están en este lugar Josué cuando recibió La palabra Dice el capítulo Número 3 El verso 1 Que se levantó De mañana Él y todos los hijos De Israel Él y todos los hijos De Israel Se levantaron Hablo de una acción Hablo de una decisión De caminar Hablo de una decisión De ponerse en marcha Por favor Le quiero que levantes Tu mano Cuando Dios Siempre una palabra En tu espíritu Es trascendente Que la creas Y el creer Tiene que ver El reflejo Con una conducta exterior En este caso Este hombre La creyó Porque a la mañana Se levantó Como dice el texto bíblico Que tengo aquí Y él y todos los hijos De Israel Una acción De decidir De caminar De ponerse en marcha Y comenzar a avanzar Por favor Si Dios te ha dado Una palabra Camina Ponete en marcha Se levantó en la mañana Decidido Tempranito A decir Señor Allá voy Yo camino Yo creo Los obstáculos Eran tan poderosos Delante de su vista Cuántos han enfrentado Obstáculos poderosos Cuántos tienen Obstáculos aquí poderosos Que parece que Usted no tiene nada Ni obstáculos Ni cosas Todo lo que le pregunto No me dice nada El hombre Tenía esa presión Emocional Dentro suyo Pero caminó Y le creyó a Dios Siempre la excelencia Mirá lo que te voy a decir Y la exigencia Son nuestros mejores amigos Yo sé que decir esto En esta generación Contemporánea Donde se impulsa La generación joven A nivelar hacia abajo La cultura Del no compromiso Del no trabajo Del llame ya De la dádiva Permanente Dame, dame, dame Deme, deme De las marchas Generando reclamos 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 Algún día Yo voy a organizar Una marcha Para reclamar responsabilidades A ver cómo nos va Con la convocatoria Vamos a ver una marcha Que a reclamar responsabilidades Todos A ver cómo Cuánto juntamos Irían ustedes A la marcha De las responsabilidades Quiero que me den Responsabilidades Con un cartel Tirando bombas Porque Dios espera de ti Y que el hecho Que Dios espera de ti Debe Tú desvalorarlo Eso Al igual que mucha gente Por ejemplo Acá en la iglesia Que tenemos Una forma de trabajo Gente que te lidera Si no fueran Demandante con nosotros Demandante con nosotros Querría decir Que no nos tienen confianza Que creen Que no podemos Pero si alguien Tiene expectativa En tu vida Y te hace demanda Es porque cree que puedes Quiero que lo recibas A eso por favor Me preocupa tu silencio Es un silencio Fuerte Pero es verdad Cuando se te reclaman cosas Es porque gente cree en vos Gente tiene expectativa Que podés hacerlo Él se levantó Y todo el pueblo Viva con él Eso habla del poder Del acuerdo Muchachos Mírenme una vez más Se lo voy a repetir Lo que acabo de decir Hay que cultivar la armonía Cultivar el compañerismo La amistad Por favor Hay tantas razones Por las cuales Tenemos que estar divididos hoy Sobre todo en la Argentina Hay que destruir El concepto grieta En la Argentina Yo soy del este Yo soy del otro Yo soy de este Y siempre divididos Por las cuestiones Que parecen irreconciliables Y en medio de todo eso Nos lleva a la improductividad Al enfrentamiento Al odio Inclusive hay familias Que pierden a veces Relaciones de respeto De convivencia Porque uno tiene Un partido político Un equipo de fútbol Un gusto musical Pero que locura Y la iglesia A veces invadida Por ese espíritu Que trasciende Nuestra comunidad Entonces es muy sencillo Que hay gente Que compartía Una visión Un anhelo Un proyecto Se enfrentan Se pelean Por cuestiones de la vida Es como yo Cuando me peleé con Dylan Porque yo toco el piano Muy bien Y él anda medio flojo Entonces yo le quería enseñar Y el hombre no quería Ser enseñado No, no es verdad Pero a veces la gente Comparte así trabajo Servicio Y por alguna tecla más Se diferencia Se pelea Entonces es tremendo Ver como el diablo Trabaja para quebrar El poder de acuerdo De una congregación Míreme, míreme Quiero que me mire Por favor Vos sos parte De una generación joven Nunca le prestes atención A los viejos En ese sentido Que se han peleado Que han hablado mal Delante tuyo Que te han dicho Este, el pastor Fue una tal El otro Se parte de una generación Diferente Se prudente al hablar Se parte de una generación Levante la mano Y dígame a mí Se parte de una generación De paz De restauración Que trae palabras de vida No use las redes sociales Para maldecir Para dañar a otros Para juzgar Para sacarle el cuero Para dañarlo Para andar Espiando la vida A los otros Si vas a usar eso Que es algo inevitable Parece ser En la comunidad contemporánea Úselo para bendecir Para edificar Para inspirar Para levantar El nombre en alto Y perdóneme Piense lo que quiere Si cree que soy sororio Por ahí también Yo lo expreso De una manera incorrecta Pero si usted quiere saber Cómo se conduce uno En las redes sociales Mire lo que yo hago Y ahí tiene un modelo No, pastor A mí me aburre Y usted dice Bueno, está bien Voy a darle la creatividad tuya Pero mirá el espíritu De lo que trae Nunca hables Nunca maldigas Edifica Presente a Cristo De testimonio A las obras de Dios Comparta las cosas buenas Que Dios hace Cultivar el poder Del acuerdo Es tremendo Ver cómo el diablo Trabaja para quebrar El acuerdo En la congregación La división Es un espíritu Muy perjudicial ¿Por qué, pastor? Y porque retrasa Porque distrae Porque daña el corazón ¿A cuánto le ha hecho daño La división alguna vez? En una casa En una familia Tenés que pintar una pared Si no se ponen de acuerdo Por más tonto que sea el desafío No la pintan Porque no Uno quiere blanco El otro quiere rosa El otro quiere cremita Y el otro quiere anaranjado Amarillo patito Y no se hace No hay productividad Por falta de acuerdo Por eso yo decía recién Vienen días En que lo aprendemos Por las buenas Por las malas Va a haber que minimizar Las diferencias Y hacernos fuerte En el propósito Entonces Diga conmigo ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se levantaron Rumbo a un propósito Un proyecto? Por favor Me incomoda tu silencio Quiero que levantes tu mano Me mires con cara De guerrero De algo Por favor Hágame así Como A eso le gusta ¿Ve? Son tremendos Qué bárbaro Mirá las cosas Que hay que hacer Dios Los que tengan Una palabra de Dios Quiero declararte Que vas a conseguirlo Dios te abrirá puertas Que un día A tus pies Pisarán la tierra Que anhelaste pisada Vas a concretar Una familia Un matrimonio Hay un ministerio Que se va a desarrollar En tu vida Serás influencia Tu generación Bendecirás a otros Podrás compartir La vida de Dios Contigo Serás feliz Dios honrará tu fe Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Dios abrirá una puerta Un milagro Vendrá de camino Dios te va a prosperar Saldrás de la imposibilidad Económica Y Dios te bendecirá Y verás que alcanzarás Logros que hoy te parece Que son inconcebibles En tu racionamiento humano Pero lo vas a lograr Porque Dios va a honrar Tu fe Y muchos están solitos En la vida Por cosas Porque papá no fue Se fue Porque mamá no estuvo Hogares disfuncionales Y hay temores Que nos asaltan Inseguridad De pastor Casarme En la casa propia Proyecto económico Un emprendimiento Como 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 Si los pronósticos Son muy malos Levante su mano al cielo Para usted Usted Por la fe En Dios Puede cambiar Los pronósticos malos En noticias positivas Para su vida Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre De Jesucristo El Rey de Gloria Que creas Que una puerta grande Dios va a abrir En tu favor Recibilo por la fe En el nombre de Jesús Deje poder De acuerdo Es vital Con quien te involucra Hay que aprender A identificar Las buenas influencias Proverbios 27 17 Dice Como el hierro Se afila con el hierro Así un amigo Se afila con su amigo Hierro con hierro Se afilan Se estimulan Te saca filo Todos necesitamos Mentores Colegas Y aprendices Menos Como una categoría Mentores Colegas Y aprendices Gente que vos ves así Gente que ves así Y otro que lo ves así No porque por tu orgullo Sino simplemente Por tu posición en la vida Es decir Todos debemos estar aprendiendo De otros Los líderes ¿No? Debemos estar afilándonos Y motivándonos Con otros Que son los colegas Y además Estar enseñando A otras personas Que son los Digámoslo Los aprendices Y en esto Hay algunos errores Que son muy comunes Si usted Vos pudiera atesorar Esta palabra Es difícil crecer Desarrollarse En la vida Establecer Un marco De relaciones Correctas Y cultivar El poder Del acuerdo Si hablas Demasiado Y no aprendes A escuchar Hay gente Que te pregunta Cosas Pero no te dejan Contestar A mi me impresiona Eso Es más Hay gente Que estás hablando Y te dice Yo ya sé Lo que usted va a decir Es mago O loco Eso es frustrante Voy a preferir Y dale la razón Ah bueno Sí Está bien Ya lo sabes Listo Te impide crecer Tu desarrollo La falta de respeto Entender tu lugar En la vida Es habitual Es vital Uno no puede Tratar Como un colega Como un par Como un compañero Alguien que sabe Más que vos No es que Usted me entiende El espíritu Espero que me lo entienda Hay gente Que usted no la puede Tratar de igual Porque llevan Un recorrido Un peso Usted tiene que aprender Hay momentos Para guardar silencio Escuchar Honrar Y aprender Lo que otros tienen No atender Indicaciones Nadie quiere perder El tiempo Con personas Que no escuchan Las indicaciones Que no Uno puede enseñar Una palabra Un mensaje Oriental Es como Esto pasa En todos los órdenes En la vida Donde hay un principio De autoridad No solamente Iglesia Es como gente Que dice La iglesia En mi casa Acá hay usted Un padre Para mí La iglesia Familia Y bueno Son conceptos Que hay gente Que comparte No Pero si de verdad Es tu casa Si de verdad Hay un concepto De autoridad Respete Honre Haga caso Funcione Conforme a la palabra Establecida Abre el corazón A mi nadie Me dice Que tengo que hacerlo Rompo la cabeza A todo el mundo Dios le dijo Vayan Pónganse de pie Vayan Junto a todo el pueblo Y primero fue el arca Dice el verso El verso 3 El arca del pacto Era donde radicaba Ahí estaba la presencia Eso era un simbolismo De que la presencia De Dios estaba allí Habría mucho para decir Con eso Pero brevemente Era el arca del pacto Garantizaba la presencia De Dios en el pueblo Y entonces le dijo Vayan detrás del arca del pacto Y marchen en pos de ella Es decir Porque primero Para ser exitosa en la vida Primero Dios tiene que ser En nuestra vida El número uno Dios tiene que ser primero La meta Debe ser Hombres y mujeres Espirituales Que conocen a Dios Chicos Es básico Para la conquista Para tu efectividad En la vida Y en el reino de Dios Conocer a Dios Ser un hombre Y una mujer espiritual Eso me refiero Pastor Me compro unas alas Ando volando Me visto de monja De cura De pastor ¿Cómo es la cuestión Esta de la espiritualidad? ¿Qué onda? ¿Cómo hago? Ando todo el día Escuchando música cristiana Me compro una biblia grande De tamaño grande ¿Cómo? Primo La traigo en el teléfono Me compro una tablet gigantesca ¿Cómo? ¿Cómo se hace para ser espiritual? Espiritual es eso Vi una vida en comunión con Dios Básicamente eso Que se refleja en nuestra vida cotidiana En tu accionar de todos los días Se refleja en tu lenguaje Cómo una persona habla Refleja lo que tiene dentro Si es mal educado Un grosero Un guarango Atrevido Insolente Pues esa persona no tiene a Dios Por más que cante 40.000 canciones Y sepa todos Los últimos mensajes Del predicador de turno O sepa todos los modismos De las canciones Y demás Nuestro aspecto exterior Refleja nuestra espiritualidad Porque cada uno Revela lo que lleva dentro Ver una persona exteriormente Como si No hablo de lujo No hablo de ropas costosas Que si las tiene Tampoco tengo problema Disfrútela por favor Pero digo Eso no No me estoy refiriendo a eso Cuando hablo de tu aspecto exterior Me estoy refiriendo justamente Que es un reflejo De tu mundo interior No, eso es religiosidad Mirá como se No, no No es religiosidad Es sentido Ubicación en la vida Un cristiano No puede vivir Conforme a los caprichos De la moda Yo no digo Que te vistas Como el año 1820 Ah, me voy a vestir Como San Martín Yo voy a poner una foto Ah, me voy a San Martín Para ser cristiano No estoy Diciendo Anda con el sable Y el gorro No da Pero no puede vivir Conforme a los caprichos De la calle Hijo Y también se revela La espiritualidad De nuestra vida En nuestras relaciones Dime con quien anda Y te de quien eres Primera de Jorgito Capítulo 8 Verso 4 Claro Con quien eres Vos querés conocer Una persona Fíjate Quiénes son sus amigos Fíjate Hoy sería Fíjate las publicaciones Que tiene A qué le da me gusta A mí me dicen Los chicos aquí Que manejan redes Me dicen Pastor Eso a usted Le impide Que sea más exitoso Porque si usted Cuestiona Entonces los otros No lo van a seguir No quieren que usted Lo vea No quieren que usted Porque usted es malo Bueno Es un riesgo Yo soy un formador De vida Yo no ando buscando Like Yo soy un formador De vida Yo necesito formar Una generación Para eso Dios Me puso acá Esa es mi participación Y la condición Era Dios Le dijo Santifíquense Que mañana Haré maravillas Con ustedes Esa es la proclama El texto Porque iban a una conquista Y Dios les dijo Yo pelearé por ustedes Yo voy a estar con ustedes Pero santifíquense Mañana Nos habla de destino De porvenir De esperanza Hay esperanza Para tu porvenir Levanta tu mano Por favor Poneme una sonrisa Porque se me está terminando El tiempo Así que necesito entender Que te está gustando Mi mensaje A la cuenta de tres Sonrías Uno, dos, tres Anoche fui a ver El Guasón Con Silvio Me gustó ¿Qué tiene que ver Con el mensaje? No sé Pero digo Porque Estuvieron haciendo La fila Para comprar Mi entrada Al Cid Después fuimos A comer Con mi esposa Fue una noche De novios Digamos No, esta chica Está enamorada De mí Hermano Tremendo Yo también Yo también Y vos sabés que Lo que me pasa Normalmente Estoy comprando Al entrar al cine Aparece una persona Allí Que me dice Me dijo Pastor ¿Cómo le va? Bien 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 al cine Sí Comprando la Entrada Sí Ah Este Avísame bien Dice ¿Cuándo tenemos El bautismo? No Digo A fin de mes Porque tengo que Hablar con el máximo Con el maximiliano Para ver Además viene El bautisterio Bueno Le digo ¿Cómo no? Pero Nos vemos La semana ¿No? A mí yo disfruto Me divierto Mucho Que la iglesia Pueda afectar En tantos lados Y que la gente Lleva en el corazón Así que yo Entre el guasón Y el bautisterio La pasamos fantásticos Pero la condición Era santificate Levanta tu mano Por favor Mañana Haré maravillas Con ustedes Levanten su mano Al cielo Mañana Dios Abre una puerta Grande Pastor Mañana ¿Usted se refiere Mañana Mañana Domingo? Mañana Domingo Hay santa cena Mañana Domingo Hay santa cena En la iglesia Podría ser Pero yo estoy hablando De un porvenir De un proyecto Del futuro Por favor Levante su mano Al cielo La Biblia dice Hay esperanza Para tu porvenir Hay un mañana De bendición Te va a ir bien Te va a ir bien Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Quiero que lo recibas Por la fe Vengan solo los músicos Por favor Dios te va a bendecir Dígame un amén Por favor A eso Y hay áreas De santificación En nuestra vida Santificar nuestra mente Míreme por favor Dios a todos Nos dio una mente Y luego Nos entregó El poder De hacer con ella Lo que quisiéramos Por eso hay que educarla Hay que disciplinarla Hay que hacerla aguda Hay que hacerla ágil Otra área De santificación Es nuestro temperamento Santificar nuestro temperamento Potenciarlo para Dios Mírame por favor Cada temperamento Tiene riqueza El extrovertido Aquel que es Más reservado Cada temperamento Tiene su riqueza No te sientas mal Porque si no yo quisiera ser Como el otro Cada uno Tiene su riqueza Solo que hay que Santificarlo Potenciarlo para Dios No yo soy así Porque yo A mi me suena así Porque yo Y el otro que reviente No hijo Va a terminar Reventando vos Nadie te va a querer Nadie te va a soportar Te van a tener que soportar No amar No respetar Área de santificación Nuestra voluntad Se nos ha dado una voluntad Y hay que ejercerla Con responsabilidad Mírame El poder de la decisión Por favor Mírame los ojos El poder de la decisión Es una de las cosas Más poderosas Que existe Y hay que tener La capacidad De cultivar De cultivar Esa voluntad Para tomar Decisiones correctas Para tomar Buenas decisiones Otra área de santificación Son tus emociones Hay que aprender A controlar Nuestras emociones Es que no es fácil Y usarlas para bien Para el desarrollo De nuestras relaciones Y otra área de santificación Es nuestro cuerpo ¿Te has dado cuenta Que hay gente Hay estudios Que dicen Y comprueban Que muchas veces Las personas Consiguen un empleo Por su apariencia física Y usted dice Pastor, cuidado Cuidado, pastor Porque la vida dice Que Dios mira el corazón Y aparte Eso sería ser sectario Hacer a la gente Pobre de un lado No, no Yo estoy hablando De que tengas un gym Que cueste Veinte veces El valor de otro De mercado No estoy diciendo eso Vuelvo a insistir Si lo puedes hacer Disfrútenlo No se sientan mal Por eso Lo que estoy intentando Decirte Que hay una santificación De tu cuerpo También Todo de vernos Podemos vernos bien Y estar en forma Y eso requiere También trabajo Intentar poner Un poco de voluntad Es decir Cambiar a veces Yo no te digo Que no te compras El sanguche milanesa Pero dale un día De descanso Y clavale Una lechuguita Cada tanto Tu aspecto exterior Es bien Que te arregle Que sea mejor Que te bañes Que te perfumes Que te arregles Yo sé que son cosas Que no despídate Y te dice Pastor No tiene otra cosa Más espiritual Que va a venir Un ángel Pero los ángeles No te van a bañar Hijo Dios respeta La intimidad De cada uno Eso está mal Arréglese Preséntese bien Venga a la iglesia Y dice Pastor No consigo novia Pero hijo Veniste a la iglesia Con las mismas zapatillas Y media Que estuviste jugando Al fútbol A la siesta Y después dice Pastor Yo levanto las manos Y la gente se aleja de mí No me quieren No Te quiere todo el mundo Lo que no soportan Es el olor Hay gente Que no me quiere escuchar Sugiero que vayas A un odontólogo Use otra marca De cepillo dental Pasta dental Pastor Usted es un poco grosero Puede que sí Me disculpo Pido perdón Pero quiero que progreses En la vida A lo mejor nadie te lo dijo Y capaz que te viene bien Ya termine Ahora voy con los ángeles Y viene toda la unción No te preocupes Ya veo que viene el ángel Con una caja de cepillo de dientes Claro Véngase lindo Arréglese La chica Los muchachos Los muchachos Pero vamos mejorando Vamos mejorando Quiero que levantes Su mano al cielo Por favor Lo reza Santificar de alguna manera Es matar lo que nos hace daño La vida dice Maten las zorras pequeñas Se refiere A unos animalitos Que cavaban madrigueras Y dañaban los viñedos Entonces había que matarlas Pero no se veía Veía un viñedo bárbaro El otro día veía Y estaba seco Y como puede ser Es que por las raíces Se le veían metido Por favor Peguen un salto Pónganse de pie conmigo Santificar significa eso Matar cosas Que nos hacen daño Cosas que a veces son grandes A veces pequeñas Lo mismo que las actitudes Que detienen Grandes cosas Pequeñas cosas Pero que detienen Lo que Dios quiere hacer Con tu vida Y Dios le dijo Quiero que pongas La argolla La barra Ustedes dijeron La expresión correcta La barra Bueno Tampoco quedando Todo el día Diciendo barra Que quiere que haga Tómela por favor Me mire así Con cara de desprecio ¿Por qué no predica mejor? Vení vos ¿Sabes lo que está parado Ante toda esta gente acá? Vení Y pasen delante del pueblo Es la presencia de Dios Y una acción de fe ¿Cuántos tienen sueños Aquí planes en la vida? Tenga una acción de fe Osada, valiente Dios va a honrar tu fe En una crisis galopante Que invade la Argentina El día jueves Estábamos planificando Nuestros campamentos de verano Y ahora la plata ¿Y cómo hacemos? El colectivo Sí, no, bueno Sácale un bollo de pan Que cuente 10 centavos menos Decirle que vamos a hacer ayuno Bueno, no sé Buscándole la vuelta Que la actividad La máxima expresión Hagamos un kiosco Nos vendemos entre nosotros Viste, nosotros te venden todo Un día van a vender uno En antepresos Vas a ver Y te venden pizza Pata flor Y a mí me dicen Pastor, no, no Andes molestando a la gente Y después andan ahí Te venden todo Salí Parece un mercado persa Pero eso es la pasión de la gente Porque nosotros no nos acostumbramos A la dádiva Mire, ahí están los chicos De gen No videntes Están los que no oyen Que les traducen también En lenguaje y señas Y los congresos Los eventos Siempre digo Chicos, no Ustedes no Ustedes cuente con nosotros Vamos a becarle Vamos Y lo toman como un insulto Son tremendo ¿Cómo? ¿Por qué? Si nosotros no somos No sé cómo es No, que nosotros Podemos hacerlo también Y hacen sus cosas A veces Contadas veces Me piden alguna mano Yo quiero darle Digo, yo puedo ayudarle Toma una beca No, ¿por qué? Solo ayuda Dejen un tiempo Y lo vamos a hacer Y así podía yo Hago la exposición De ellos Para honrarles ¿No? Pero podría mencionar A tantos aquí Con tanto amor Con cariño Que le sirven a Dios Acciones de fe Visionando el congreso El año próximo ¿Cuánto vale el dólar? No tengo ni idea Lo que sí sé Es que Dios va a estar Con nosotros Que Dios nos va a bendecir Que una puerta grande Dios va a abrir No sé Cambiaremos a Redimidos Por los chalchaleros Pero vamos a hacer Lo mismo El congreso ¿Saben quién son los chalchaleros? Son los que cantaban Como 800 años atrás Tendría que usar Uno más barato Uno más No Más de ahora Qué barbo Eso refleja La edad de uno ¿Saben quién no? Uno canta Con unos ponchos Así Ay, 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 ay Esos son los Los de suquía ¿No? Eso Lindo Voy a cantar Eso tremendo Baja Así No, el folkloro Es lindo Mejor si no lo cantan acá Pero es lindo A mí me gusta A mí me gusta Tomen el arca Vayan Hagan un paso de fe Anímense ¿Cuántos tienen un proyecto? Antes que termine el año Por favor Vayan a rendir La materia esa que tiene Que rendir No, pastor Es un desafío grande No es un desafío Sea miedoso No, que me va a ir ¿Cuál es el problema Que te vaya mal? No, yo me ato Me ato Desatate No, yo no Porque voy a ir A ver, ¿cuál es tu problema Y a rendir en diciembre Hace 40 años Que tenés remate Para rendir No, que me falta Anda lo mismo Mira, de última El problema no es tuyo Es del profesor Que tiene que escuchar Los bolazos Que vos decís Anda a rendir ¿Cuál es tu problema? Anda No, me pongo nervioso No, te pongas nervioso Anda ¿Por qué me irá con esa cara? Porque no vas a rendir vos Tenés que ir a rendir Ya se pasó Toma los dos así Anda que vas a terminar Dios te va a bendecir Estudiá No, pero yo con el Instagram Pastor ahí estoy No Estudiá Intentalo Quiero que en diciembre Acá vamos a hacer reconocimiento Todos los que van a terminar Sus carreras Termina el año exitoso Dios le va a bendecir Levánteme su mano Dígame algo Por favor Dígame Busca un trabajo nuevamente Abra una pelea Lucha No, no se puede Pastor No se puede Yo estoy esperando el plan El plan El plan Bueno, si necesitas Circunstancialmente una ayuda Que me parece saludable Que lo pueda haber Pero no pongas tu expectativa en eso Pone tu expectativa Que Dios Que sos un hombre digno Una mujer digna Que va a tener la capacidad De producir Y Dios te va a bendecir Y aún en medio De una situación Que no es la mejor Lamentablemente Quiero decirte que Dios Va a honrar tu fe Dios te va a bendecir Levánteme su mano Al cielo Voy a declararte algo Para los hijos de Dios Habrá productividad extrema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!